Netflix sumó más de 10 millones de nuevos suscriptores. En su informe financiero del segundo trimestre del año, Elot anunció también el nombramiento de Jetsarandos como causeo. La extracción es su película más exitosa a nivel global. En los resultados financieros del segundo trimestre de 2020, Netflix nuevamente superó las expectativas al incrementar en 10,1 millones de suscriptores durante el periodo mencionado, demostrando así que el confinamiento sigue beneficiando los números del servicio. También Elot ha designado a Jetsarandos como causeo de Netflix, junto a Reed Hastings, y también estará en el Consejo de Administración, aunque continuará como director de contenido. Por otro lado, Greg Peters ha sido designado como director de operaciones, que se le agrega a su papel como director de productos. Durante el periodo mencionado, Netflix reportó que alcanzó a 36,02 millones de suscriptores en Latinoamérica, al agregar 1,75 millones, 5,09 por ciento, de cuentas. El máximo de adiciones lo cosechó en el trimestre anterior cuando adicionó 2,9 millones, aunque en su comparativo interanual el crecimiento del SWOT fue de 8,18 millones de suscriptores, 29,32 por ciento. Los ingresos en la región llegaron a 785 millones de dólares estadounidenses, que equivale a una contracción de 1,01 por ciento, 8 millones de dólares estadounidenses. En su operación global Netflix reportó que llegó a 192,95 millones de suscriptores, tras sumar 10,9 millones, 5,51 por ciento, de nuevas cuentas respecto del trimestre anterior. En total agregó 2,94 millones de clientes en Estados Unidos y Canadá, un total de 72,9 millones. En EMEA sumó 2,75 millones, 61,48 millones, y en la región APAC incrementó 2,66 millones, 22,49 millones. Los ingresos de la compañía llegaron a 6,148,000 dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 6,58 por ciento respecto del trimestre anterior, y del 2,9 por ciento comparado con el año anterior. Las utilidades netas llegaron a 720 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento de 165 por ciento en el comparativo interanual. Ted Sarandos con nuevas funciones. Con más de 20 años de trayectoria en plataforma, el actual director de contenido de Netflix, dirigirá la compañía junto al ya conocido Ray Hastings. En su rol actual, Sarandos no solo hizo posibles las múltiples series, y películas originales que conforman el extenso catálogo, que ayudó a convertir a Netflix es un referente de la producción de contenido exclusivo, algo fundamental en la streaming war. Jay Ho, uno de los miembros de la junta directiva del SBOT, afirmó que el ascenso de Sarandos les permitirá evolucionar la estructura administrativa de Netflix para continuar sirviendo mejor a suscriptores y accionistas, y agregó, después de haber visto trabajar juntos a Reed, Hastings, y Ted, en la junta estamos seguros que este es el paso correcto. Otro movimiento, es el nombramiento de Greg Peters, quien asciende al puesto de director de operaciones, Co. Películas más populares en Netflix, Acción y Apocalipsis. La compañía también dio a conocer sus títulos de películas originales más populares o más vistas por el mayor número de suscriptores. Cabe señalar que dicho top incluye las 10 películas más exitosas de Netflix durante sus primeras cuatro semanas en el catálogo, y en los visionados acumulados se tomó en cuenta a todos los usuarios que vieron al menos dos minutos de los largometrajes, según Bloomberg. No es de extrañar que una de las películas más exitosas de la plataforma de streaming sea el título de acción protagonizado por Chris Hemsworth, Extraction, estrenada apenas el pasado mes de junio de 2020. El segundo lugar pertenece a la sorprendente cinta Bird Box, protagonizada por Sandra Bullock, dirigida por Susan Bier, que fue estrenada en 2018. Aquí he listado. Extraction, 2020, 99 millones. Bird Box, 2018, 89 millones. Spencer Confidential, 2020, 85 millones. 6 Underground 2019, 83 millones. Murder Mystery, 2019, 73 millones. The Irishman, 2019, 64 millones. Triple Frontier, 2019, 63 millones. The Wrong Messy, 2020, 59 millones. The Platform, 2019, 56 millones. The Perfect Date, 2019, 48 millones. Copyright News Linear Report, 2020.